de parte de los Barna Junior y vamos a continuar con la música bonita para que sigan bailando en esta noche y vamonos con algo de ritmo de cumbia, en esta ocasión y que dice Ángela María porque la María de mis amores Pensaba que voy triste en mi digas de que la María de mis amores y borramos todos los errores y con mucha vida en mi digas de que la María de mis amores Pensativo y triste en mi digas de que la María de mis amores Pensaba que la María de mis amores Pensativo y triste me dejaste Porque la María de mis amores Desde cuando tú me despreciaste Porque el bello ramillé de flores Porque no podemos empezar Y borramos todos los errores Nunca podré dejarte de amar Porque la María de mis amores Pensativo y triste me dejaste Porque la María de mis amores Desde cuando tú me despreciaste Aunque el bello ramillé de flores Porque no podemos empezar Y borramos todos los errores Nunca podré dejarte de amar Porque la María de mis amores Los Bancas Junior de Zaramanca ¡Ay, que no es todo el reino de cumbia! La locacía, el estilo de los Bancas Junior ¡Ay, que no es todo el reino de cumbia! ¡Ay, que no es todo el reino de cumbia! ¡Ay, que no es todo el reino de cumbia! ¡Ay, que no es todo el reino de cumbia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.